La grave crisis de la salud ha llevado a un senador a proponer la liquidación y cierre de las EPS. El gobierno asumiría la administración y operación del sistema. El legislador asegura que lo mejor es liquidar las EPS y que el Estado a través del Ministerio de Salud asuma el control de la salud de los colombianos. Que el Estado asuma directamente esa responsabilidad del aseguramiento en salud de cada uno de los colombianos. Y bajo esa responsabilidad sea el gobierno nacional, el Estado, quien maneje los recursos colocando los controles. De esta forma el Estado sería encargado de garantizar la calidad, promoción y prevención a través de unas gestoras. Ellas no manejarían los recursos, serían la responsabilidad de gestionar la salud suya. Esta es la gran propuesta que estamos haciendo. Con esta propuesta el senador liberal asegura que habría más cupos para especialistas y la superintendencia de salud tendría más dientes para ejercer control y vigilancia.